Bienvenidos, esto es Show Sport Interior del viernes, preparando lo que va a pasar el fin de semana y justamente eso lo vamos a comenzar con el equipo de la Primera Nacional de Río Cuarto. Nos referimos, claro, a estudiantes que mañana desde las 15.10 estará visitando al otro estudiante, el que es sensación, el que es líder, aunque viene perdiendo los últimos partidos, el de caseros. Mañana 15.10 jugarán, en este caso, por la particularidad de estar lo más alto posible, tratar de descontarles puntos al líder, pero con varias bajas, Martínez Smith y el Colo Cabrera, recordemos el Colo Cabrera, cómo terminó el partido con Belgrano, y además se confirmó que está desgarrado también Gésar, el delantero, bajas muy sensibles para el equipo de Marcelo Vázquez, que mañana intentará sumar en condición de visita. Nos vamos a Villa María porque en el Club Atlético y Biblioteca Unión Central se estará disputando el Final Four de la Liga Provincial de Básquet para menores de 13 años. Muy especial este fin de semana para ellos porque los dos mejores van a ser clasificados al nacional, al argentino de la categoría. Nos vamos a Alta Gracia porque este fin de semana habrá actividad del tiro. El próximo domingo, en este caso, estará la tercera fecha y premiación de pistola, rifle de aire y rifle de aire 10 metros. En este caso, las competencias comenzarán a las 9 y media de la mañana y se van a regir por el reglamento de la Federación Argentina de Tiro. Hay que decir, entre otras cuestiones, que la inscripción cuesta 300 pesos para todos los interesados. Con esto nosotros nos vamos cerrando el fin de semana, nos vamos de Jogosport Interior para volver el próximo lunes. Vos mantenete informado siempre, a toda hora, en las redes sociales de Canal Jogosport y, por supuesto, en www.canaljogosport.com.ar. Será hasta el lunes. Que tengan feliz fin de semana. Chau.